México ocupa el segundo lugar mundial en obesidad en población adulta, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que ha ocasionado que la industria de alimentos aumentara dramáticamente la creación de productos light. Sin embargo, el consumo desmedido de este tipo de productos ocasiona un aumento inesperado de calorías. La diferencia entre un producto convencional y un producto light es prácticamente el endulzante que le agreguen. En los productos convencionales normalmente se agregan los azúcares normales y en un producto light se agregan lo que son los edulcorantes. Los alimentos y bebidas light están reemplazando en forma creciente el azúcar o jarabe de maíz, por endulzantes artificiales como el edulcorante, que es un aditivo para que los alimentos dupliquen el efecto del azúcar. Sin embargo, por sus bajos niveles de energía, este sustituto de azúcar ocasiona que se consuma en mayor medida. Afortunadamente pensamos que el consumir más productos light nos puede ayudar a bajar de peso más rápidamente, pero esto a veces es un efecto contraproducente porque algunos edulcorantes o algunos componentes para los productos light a veces nos generan más apetito. Según datos de un estudio realizado por el Centro de Ciencias de la Salud en la Universidad de Texas en San Antonio, mostró que más que promover la pérdida de peso, los productos light fueron un marcador para el incremento en la ganancia de peso. Para aquellas personas que desconocen la cantidad de carbohidratos, azúcares o grasas, deben consumir 24 horas, se van con la idea de que como son light no tienen o tienen muy pocas, y en ocasiones pueden consumir más en lo light que si consumieran normal en otro producto. Es importante conocer la cantidad de calorías que nos ofrece cada uno de los llamados productos light, ya que un consumo excesivo lograría un efecto contraproducente al esperado. Comparando por ejemplo la mantequilla o la margarina, una margarina normal, una cucharita cafetera tiene 5 gramos de grasa, y esta nos va a dar 90 calorías. He visto en algunas marcas que disminuyen la misma cantidad solamente un gramo menos de grasa, en comparación a la normal, entonces se van con el light, comen el doble, están comiendo más. Es importante no consumir este tipo de productos indiscriminadamente, por lo cual consultar a un nutriólogo que le ayude a mantener una dieta balanceada, es parte fundamental para mantenerse en peso o controlar los niveles de azúcares en la sangre. Gracias. 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 Gracias.